El director de Cultura de Mérida, Irving Berlín Villafaña, informó que las prioridades dentro del presupuesto del 2019 es dar cumplimiento a la Agenda 21, principalmente llevar los eventos culturales a colonias y comisarías. Y vamos a enfocar la actividad cultural de la ciudad a los derroteros de la Agenda 21, que incluye mucho trabajo de derechos culturales en los barrios, en las comisarías, en las colonias y también mucho trabajo de descentralización de actividades culturales. El alcalde Renan Barrera Concha, durante la campaña, habló del tema y habló de la necesidad de que la cultura llegue a todos los parques, colonias y comisarías, que fue una demanda ciudadana. Con imágenes de Eugenia Valdés e información de Merli Gómez, Notivisión.